Con la participación de todos, mantenemos la tranquilidad y seguridad de los duranguenses, aseguró el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres al presidir la Junta de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2020-2024, con la presencia del jefe de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz del Gobierno Federal, Jesús Valencia Guzmán, el general de Brigada Rogelio Gómez Magaña, comandante de la décima zona militar e integrantes de la Junta Estatal, así como presidentes municipales. El mandatario estatal aprovechó el encuentro para reconocer el apoyo del Ejército Mexicano, dependencias federales, estatales y municipales, para suministrar de manera oportuna víveres a cada una de las localidades incomunicadas en la región de Las Quebradas a causa de las pasadas lluvias.